Muy buenas superhéroes, bienvenidos a un nuevo episodio de Star Wars La Remesa Mala Hoy es viernes, tocaba una nueva entrega y estamos ya aquí con el análisis del quinto episodio de esta serie animada que continúa el legado de lo que fuese la mítica serie Star Wars de Clone Wars Nueva entrega que llega bajo el título en inglés Rampage, traducido aquí en el caso de España como Furia y que es una continuación directa de cómo se dejaron los acontecimientos en el último episodio, en el capítulo de la semana pasada que ya estuvimos haciendo aquí su análisis Nuevas dosis de aventura, nuevas dosis de acción, con ciertos tonos de humor y también dando en el corazoncito de los fans más clásicos del mundo de Star Wars Vamos a hacer su análisis como siempre, aviso de spoilers y nada, dentro intro En este episodio, las aventuras de la Fuerza Clon 99 continúan adelante y esta vez con el intento de la Fuerza Clon de descubrir exactamente qué está pasando con Omega Recordemos que en el episodio anterior se toparon con esta caza recompensa, que nosotros sabemos que es Fennec pero ellos no saben todavía quién es ni por qué están buscando a Omega por tanto ahora mismo su prioridad es saber exactamente qué oculta Omega, qué tiene de especial Omega y esto les lleva a un planeta especial, los lleva al planeta Ornmantel porque aquí Echo dice que tiene un contacto que les puede pues a lo mejor dar un poquito de pista les puede dar algo a lo que agarrarse información para saber exactamente qué está pasando aquí un contacto que parece ser que se remonta a los tiempos de los Jedi, que era un contacto de los Jedi pero que no parece que haya un histórico de este personaje como fuente de información, como contacto de los Jedi es lo que sabemos por lo menos de historia en el mundo de Star Wars Ya este comienzo del episodio nos pone de manifiesto que estamos repitiendo el esquema de lo que fue de Mandalorian y en este viaje por planetas con cada nuevo episodio tenemos un nuevo planeta o por lo menos un planeta del universo Star Wars y aquí vamos constantemente en esta línea y además una vez más como ya le pasó en The Mandalorian nos encontramos ante el típico caso de yo necesito una información y tenemos a la otra persona, a la otra parte que dice yo te ayudo con esa información si tú me ayudas a mí y esto ya era lo que pasaba con The Mandalorian en el yo te ayudo si tú me ayudas pues aquí tenemos lo mismo y esto hace que la Fuerza Clon 99 se vea en la misión de tener que ir a salvar a una pequeña niña que este contacto llamado Zid pues les dice que necesita y a cambio pues le va a contar todo lo que pueda descubrir sobre esa caza recompensa que va detrás de Omega un capítulo que en principio podría parecer pues de simple transición y en cierta forma lo es pero que a los fans les ha dado en el corazoncito lo que decía antes básicamente porque nos ha hecho recordar a la trilogía clásica de Star Wars sobre todo al episodio 6, al retorno del Jedi porque esa niña resulta ser ni más ni menos que un rancor, bueno mejor dicho un rancor adolescente esto ha sido un giro completamente desesperado sabíamos que iba a parecer un rancor por las promos de la animación pero creo que ninguno imaginábamos que iba a ser un arranco y además que la tenían que salvar el grupo de Fuerza Clon ha sido algo completamente ya digo nuevo, novedoso y a mí lo que me ha resultado más impactante es como han humanizado a los rancos siempre lo hemos visto como estas figuras pues prácticamente despiadadas son bestias que no responden a ninguna lógica y en cambio aquí las hemos visto completamente humanizadas en el sentido de que hasta tienen sentimiento en nuestra le vemos gestos de amor en cierta forma, cariño, cercanía ha sido romper completamente con los moldes de lo que todos pensamos con estas criaturas de embargo como digo esto conecta con lo que viene siendo la trilogía clásica básicamente por la subtrama que hay detrás del episodio y es que Zip no tiene un especial interés por recuperar a esta rancor por interés propio sino porque realmente es un encargo que recibe de otra persona ¿Quién es esa otra persona? pues ni más ni menos que Big Fortuna que como sabemos es la mano derecha de Jabba el Hutt figuras que como ya sabemos no recuerda a la trilogía original e incluso a The Mandalorian al final de la segunda temporada porque allí también tuvimos a Big Fortuna no sé si os acordáis que nos conectaba a su vez con la futura serie del libro de Boba Fett que se va a estrenar recordemos este diciembre a finales de este año en la plataforma streaming Disney Plus el final del episodio que es con fortuna llevándose a la rancor posiblemente para llevársela al palacio de Jabba el Hutt ha hecho pensar que quizás esta es la rancor con la que se enfrenta Luke Skywalker en el episodio 6 pero hay que aclarar que no que se tratan de personajes, criaturas mejor dicho completamente diferentes esta que vemos aquí es una rancor hembra y a quien se enfrenta Luke en aquel episodio 6 es un rancor macho, masculino que responde al nombre de Patesa o Patisa como lo queráis pronunciar son rancors completamente diferentes ha habido mucha confusión en este sentido por parte de los fans porque también es lógico pensarlo uno piensa, bueno pues esto lo tenemos en esto es precuela de la trilogía original curiosamente lleva una rancor a Jabba es fácil caer en el error pero no hay que aclarar que son completamente criaturas distintas pero se pone de manifiesto esa obsesión que tiene Jabba por los rancors quizás esto se siga explorando en el futuro porque tiene pinta de que vamos a ver bastantes episodios de la remesa mala si sigue teniendo tan buena acogida como creo que está teniendo por parte de los fans es quizás este personaje de Mitchell, de esta rancor la que más ha hecho que el episodio gane puntos es fácil conectar con ella encariñarse con ella y eso ha hecho que los fans no saquen ahí el lado más tierno y claro, algunos hasta se llevasen las manos a la cabeza pensando que Luke la podía matar sin embargo, si nos ponemos a mirar el episodio si lo criticamos estamos ante un capítulo muy de transición no sé si incluso decir de relleno porque realmente no nos aporta demasiado en lo que viene siendo la trama principal de la serie se nota que quedan todavía muchos capítulos por delante estamos hablando de una serie que va a tener fácilmente 15 capítulos y estamos ahora mismo por el quinto y de vez en cuando hay que tener episodios que no aporten tanto y es que realmente el único avance que se produce en el episodio es que Hunter, bueno ya la remesa mala sí tienen conocimiento de quién es Fennec Chan y que se apunta que es una caza recompensa que está empezando en este mundillo pero que ya ha demostrado sus habilidades de cómo se desenvuelve en lo que es este mundo y también tenemos por aquí algunas pistas de lo que viene siendo el futuro de Omega como una integrante de la fuerza clon ya aquí la han aceptado como tal esto pasó también en el episodio anterior y aquí le dan hasta su comunicador y en este episodio también Omega se hace con su arma ese arco que le hemos llegado a ver en algún material promocional apuntando a que va a tener más dosis de acción en futuros episodios de hecho en el siguiente capítulo sería lógico esperar que la veamos pues disparando ese arco sin embargo fuera de esto no ahonda ya digo en demasiados aspectos habrá que ver a qué nuevo planeta se van en el siguiente episodio sí es importante recalcar algo que pasaba en el episodio anterior y que aquí se vuelve a soltar ahí la pistita pero no se llega a ahondar demasiado y es ese dolor de cabeza de Reckler que no se dice nada pero que esto si nos ponemos aquí a especular un poquito tiene pinta de que esto va a estar relacionado con el chip que tienen los clones que aquí ha tenido que pasar algo veremos a ver si a Reckler no le dan un giro de guión y acaba obedeciendo órdenes del imperio a ver cómo se resuelve esto pero bueno ahí tenemos otra segunda trama que es que tiene pinta que encaja de que precisamente Reckler que es el que más conexión está demostrando con Omega de hecho también en este mismo episodio chocan las palmas cuando dice que Omega es la cerebro del grupo se nota hay mucha conexión entre Omega y Reckler y no me extrañaría nada que un giro futuro sea tener que enfrentar a ambos personajes de alguna manera luego el capítulo también tiene alguna referencia a lo que viene siendo el lore más puro de Star Wars con la presencia de los cigerrianos el planeta Cadavo tiene así pequeñas cuestiones que ya digo van para el fan más puro de Star Wars que está al detalle que no se le escapan los nombres de los planetas y que ahí se ha visto por ejemplo Star Wars de Clone Wars donde se van soltando estas ideas y también a destacar un pequeño guiño de referencia no lo sé ha sido algo un poco llamativo de ese momento en el que se enfrenta Hunter con el líder de estos cazadores que parece recordar bastante al momento del enfrentamiento entre Iron Man y White Clash en Iron Man 2 no sé si lo veis tan bien así pero desde luego ha sido algo muy curioso y la verdad es que no sé si es por un guiño el tema de Jon Favreau no sé esto por dónde vienen y por qué han dejado exactamente esto así pura casualidad no lo sé pero ha estado interesante y poco más que comentar un episodio como ya digo para seguir disfrutando la serie animada y cada vez más pues la coloca la serie como un producto bien para el público más joven no más infantil o bien para el fan puro de Star Wars que lo va a ver absolutamente todo y va a disfrutar muchísimo este producto no obstante no me extrañaría nada que esta serie animada hiciese lo mismo que le pasó a Rebells en su momento empezamos con un tono infantil sin grandes ideas y llega un momento que cambia completamente el enfoque y empiecen a ahondar en cuestiones en ideas que van a ser importantes en lo que viene siendo el futuro de Star Wars de hecho no me extrañaría tampoco nada que alguno de estos personajes de la Fuerza Clon 99 por causa del destino acaben apareciendo en lo que vienen siendo estas nuevas series live action que se están desarrollando en Disney Plus todo el tema del libro de Boba Fett la tercera temporada de Mandalorian ya sabemos que parece que se está abriendo todo un arco argumental no me extrañaría nada que algo venga por ahí y listo superhéroes este es mi análisis de este capítulo del episodio de esta semana de la remesa mala y ahora toca vuestra opinión os leo en los comentarios nos seguimos viendo adiós y